¿Qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a la mesa subsecuente en este Congreso Internacional de Independencia Judicial, Retos y Perspectivas. Nos honran con su presencia en esta ocasión la magistrada Janino Talora Malasis, quien se encuentra presente de forma remota. Bienvenida, magistrada. También se encuentra presente el doctor Antonio Caballero Juárez. Bienvenido, doctor. Nos acompaña también la magistrada Janet Herrera Meneses. Bienvenida, magistrada. El magistrado Ricardo Zodí Cuellar, quien se encuentra también presente de manera remota con nosotros. Bienvenido, magistrado. Y a mi lado se encuentra el doctor José de Jesús Orozco Enríquez. Bienvenido, doctor. Les comento rápidamente la dinámica. Sería una intervención. Serían dos rondas. La primera intervención aproximadamente de siete minutos para que venga posteriormente una segunda ronda, dos rondas en total, para cerrar finalmente con la ronda de preguntas y respuestas. En este sentido, si ustedes lo tienen bien, comenzaríamos con el orden de acuerdo al programa. En este sentido, comenzaríamos con la magistrada Janine Otalora Malasis, de quien me permitiré leer una reseña curricular. La magistrada Otalora Malasis es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de París, la Sorbona. Se desempeñó como secretaria técnica de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal durante una década, 1996-2006. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha fungido como secretaria instructora en la Sala Superior 2006-2013, magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México 2013-2016 y titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. En 2016, el Senado de la República la designó como magistrada electoral de la Sala Superior por un periodo de nueve años, órgano que presidió de noviembre de 2016-2016, enero de 2019. Magistrada, tiene usted el uso de la pulso. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Saludo con mucho gusto a la y los integrantes de este presidium y quiero empezar agradeciendo a la Escuela Libre de Derecho y a su rector, al maestro Ricardo Silva Díaz, la invitación a participar en este Congreso Internacional y también aprovechar tener el uso de la voz para hacer un especial reconocimiento y felicitar a toda la comunidad académica de la Libre de Derecho por la conmemoración de los 110 años de su fundación. Voy a iniciar mi participación señalando que a lo largo de la historia y de manera importante en fechas recientes, el modelo de democracia y de Estado constitucional de derecho está siendo cuestionado a la luz de movimientos políticos y sociales que, usando justamente los mecanismos democráticos y legales, buscan minar y reconfigurar los principios esenciales de la división de poderes, la supremacía constitucional y la prevalencia de la ley. Y en este escenario justamente es donde la judicatura tiene el gran reto de ser el eslabón que salvaguarde desde el punto de vista legal los principios democráticos y el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. En un primer momento, ya que está dividida nuestra participación haré referencias a la importancia de la función judicial en contextos democráticos y la necesidad de contar con una justicia independiente para la defensa de los derechos humanos y del orden constitucional. En el segundo momento de mi participación, quiero presentar dos casos de derecho comparado que, desde mi punto de vista, nos permiten identificar las consecuencias directas de las decisiones judiciales en los casos límite y con ello poder reflexionar sobre la función institucional de la judicatura en otras latitudes. La función judicial en un contexto democrático. La división de poderes es un pilar de los estados democráticos de derecho en la medida en que supone la no concentración de poder, la representatividad de la diversidad de la sociedad en los órganos de Estado, así como la garantía de la norma constitucional y la vigencia de las leyes a partir de la interpretación de justicia que realizan las y los juzgadores. Como todas y todos sabemos, el modelo mexicano de división de poderes ha sido influenciado a lo largo de la historia por distintas visiones entre las que destaca de manera predominante el diseño estadounidense. El jurista Stefan Breyer señala que la Constitución norteamericana plantea un concepto particular de democracia que supone la participación activa de la sociedad en la vida política de la nación y que en esa medida, al interpretar el texto constitucional, la Corte ayudaría a mantener justamente una democracia factible y operativa. En el caso mexicano, históricamente el ámbito electoral escapó de la competencia del poder judicial, pertenecía finalmente al mismo poder político y es a partir de la reforma constitucional de 1996 que la justicia electoral se vincula directamente al poder judicial de la federación. Desde entonces ha correspondido plenamente al poder judicial contribuir a consolidar la democracia en México, pacificar la lucha por el poder entre partidos, grupos y actores políticos y proteger los derechos político-electorales de las y los ciudadanos. A partir de lo anterior, no cabe duda que a la luz de la división de poderes y el modelo administrativo y jurisdiccional en materia electoral implementado en México, contamos con el anamiaje legal e institucional para la garantía del concepto de democracia plasmado en nuestra Constitución. Sin embargo, es válido preguntarnos si este entramado legal e institucional es suficiente para garantizar efectivamente la democracia en contextos en los que las mayorías podrían no sólo modificar ese concepto democrático, sino también quieran controlar, capturar a las instituciones encargadas de administrar los procesos electorales y de impartir la justicia electoral. Vale la pena distinguir aquí dos grandes retos que justamente el académico Imer Flores señala que tiene la función judicial. Por una parte, ser un órgano público democrático e independiente. Democrático en función de la situación de una colectividad cuya estructura radica en el gobierno del pueblo y para el pueblo e independiente en la medida en que no está sometido ni subordinado. Así las cosas, la respuesta natural a la pregunta planteada es que además del anamiaje legal e institucional, se requiere de la independencia judicial, entendida en un doble sentido. La independencia respecto de los demás poderes constituidos y la independencia de las personas juzgadoras en cuanto a su función apegada irreductiblemente a la constitución y a los principios democráticos que de ella emana. Y a lo largo de la historia de México, las instituciones de nuestra incipiente democracia han sido puestas a prueba en varias ocasiones. Decisiones como la validez de la elección presidencial en el año 2006, las relacionadas con la implementación de la paridad en todo y más recientemente la validez de la consulta de revocación de mandato, nos permiten justamente identificar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha logrado sobreponerse a las presiones externas y demostrar su independencia como órgano máximo de decisión en materia electoral. Desde la visión crítica, también es necesario asumir que existen importantes áreas de oportunidad en la socialización de las decisiones de los tribunales, elemento fundamental justamente para entablar el vínculo y la comunicación con la ciudadanía y hacer que ésta confíe en las decisiones tomadas por sus tribunales electorales. Que confiar no implica compartirlas, pero por lo menos confiar en el hecho de que las decisiones son tomadas acorde a los principios democráticos y a un marco constitucional. Y a partir de esto, en mi siguiente momento de participación, haré referencia a una sentencia aprobada por la Corte Constitucional Plurinacional en Bolivia y otra aprobada por la Corte Constitucional en el Reino Unido. Pero por el momento, acorde al programa, dejo aquí mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada, por su primera intervención. En este sentido, continuaríamos con el doctor José Antonio Caballero Juárez. El doctor José Antonio Caballero Juárez obtuvo su licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtiene el doctorado en Derecho en la Universidad de Navarra, España. Asimismo, tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Stanford. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, es profesor investigador en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica. Trabaja en temas relacionados con la función jurisdiccional, la Procuración de Justicia, el acceso a la justicia y a la seguridad pública. Ha publicado diversos libros, capítulos, ponencias y artículos sobre diversos temas relacionados con estas áreas de trabajo. Asimismo, ha sido profesor en diversas universidades e institutos de capacitación judicial. También ha colaborado como consultor en proyectos relacionados con la justicia con diversas organizaciones nacionales e internacionales. Su libro más reciente es El debido proceso, una aproximación desde la jurisprudencia latinoamericana. Doctor Caballero, tiene usted el uso del la voz. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Pues muchas felicidades a la Escuela Libre de Derecho. Lo quisiera decir desde adentro, porque ya tengo algunos añitos también dando clases aquí, que es un honor que me inviten y me da mucho gusto sentirme parte de esta comunidad. Bueno, empiezo. La magistrada a tal hora ya nos dio un poco el perfil de alguna manera de la función jurisdiccional en una democracia. Yo quiero centrarme mucho más efectivamente en el concepto de la independencia, pero desde una variable, desde la variable empírica. ¿Cómo vuelo independencia? ¿Cómo sé cuando tengo independencia y qué implica eso? Primero, como una definición, vamos a llamarlo operativa, y lo veníamos platicando ahora antes de entrar. ¿Qué es independencia? Yo diría que la independencia judicial no es un fin, sino es un medio. Y es un medio que nos permite tratar de garantizar imparcialidad. No siempre implica que la existencia de independencia me va a producir necesariamente imparcialidad, pero la razón de ser de la independencia es propiciar condiciones para que se produzca la imparcialidad. En consecuencia, el problema para medir independencia sobre el proxy de la imparcialidad se vuelve muy subjetivo. Pregúntale al árbitro si fue penalti o no fue penalti. Y puede haber varias perspectivas en ese sentido. Entonces, a veces para hacerlo necesitamos recurrir, digamos, una perspectiva, vamos a llamarlo a aproximaciones indirectas en ese sentido. Puede haber aproximaciones institucionales indirectas. El estado de salud de la carrera judicial, hay concursos para acceder, los concursos son razonablemente, digamos, creíbles. La disciplina judicial. En disciplina judicial, por ejemplo, aquí hay una nota bien interesante. Cuando revisan los procesos por disciplina judicial, a mí lo que me llama la atención es que hay procesos en disciplina judicial, procesos contra jueces que liberan personas, pero jueces que dejan pasar tortura, ahí sí no hay procesos de disciplina judicial. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos decir que la disciplina judicial puede sesgar la independencia judicial para cargarla un poco más hacia la fiscalía, en función de la política judicial en esos términos. Ahí hay una pregunta otra vez empírica interesante, ¿no? A la hora de que el juez dicta, por ejemplo, una prisión preventiva, no la oficiosa, la argumentada, el día de hoy, por ejemplo, en el caso del exprocurador Murillo. ¿Es una manifestación o no es una manifestación de independencia judicial una decisión en esos términos? Había un riesgo de fuga, no había. Lamentablemente también nuestra falta de publicidad en el proceso penal, a pesar de que las audiencias son públicas, pero una audiencia de un interés publicérrimo, si me permiten la expresión, como el caso que se está juzgando, que se juzgó el día de hoy y que no tengamos acceso, sino a través de notas de prensa, pues me cuesta mucho trabajo también emitir juicios de valor sobre si el juez obró correctamente o no, porque de lo único que me puedo enterar es de lo que me dice la prensa, en ese sentido. O sea, aquí tenemos un problema de publicidad en ese sentido. Irónicamente la publicidad se dice ahora que no es pública la audiencia para proteger la presunción de ellos. No, perdón, la publicidad del proceso se generó en beneficio del imputado para evitar que se cometan arbitrariedades en su contra. Aquí confundimos de alguna manera la línea de publicidad del proceso con la línea del artículo 6 de la Constitución y no la del 20, o la del elevado proceso. Pero bueno, podríamos tener una segunda categoría de imparcialidad, que es la, 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 perdón, de independencia. Ya, ya, ya hablamos de las categorías institucionales, puede haber incluso el presupuesto judicial, el gobierno judicial, un tema que ahora estoy analizando mucho, que es la gobernanza judicial. La gobernanza judicial, muy poquitas palabras, es la capacidad de los jueces para gobernarse a sí mismo. La, la pregunta implícita es, el consejo de la judicatura hace bien su trabajo, ejecuta correctamente las políticas judiciales, tiene problemas para lograr sus objetivos, puede determinar ciertas políticas específicas, pero tiene capacidad para hacerlas efectivas, y esto es muy problemático. Por ejemplo, en tema de concursos, esto ha sido siempre muy, muy problemático. La, la, la siguiente categoría puede ser mucho más subjetiva, que es el comportamiento específico de los jueces. Sobre eso puse algunos ejemplos muy específicos, pero podríamos ser, digamos, desde una perspectiva cuantitativa, podríamos preguntarnos, ¿qué tan frecuente es que un juez dicte una libertad o dicte una prisión? ¿Cuál es el porcentaje de probabilidades? De cada cien, de cada cien sentencias, setenta, ochenta, el juez dicta prisión, vamos a decir. Nos dice eso algo, hay que tomarlo siempre con un grano de sal, ¿sí? Pero nos puede empezar a enseñar algunos de los elementos, sentencias condenatorias, nos pueden empezar a decir algunas cosas, ¿sí? O podemos ir a lo cualitativo, es decir, analizar resolución por resolución y tratar, pero este es el cuento de nunca acabar. Pero necesitamos aproximarnos para tener una foto de la independencia. Y la última categoría que yo quise introducir en este momento, nada más a, a, a modo de introducción para no llevarme mucho tiempo, es la categoría de la percepción. Le preguntan a un torero, ¿qué se necesita para ser torero? Y el torero contestaba, me parece que la anécdota se la tribuen a mano de. ¿Qué se necesita para ser torero? Lo primero que necesita ser para ser torero es parecerlo. El juez parece independiente, el juez parece imparcial, y jugamos un poco hace unos minutos con la imagen de los juzgadores en ese sentido. Y a partir de ese punto de vista, ¿qué tanta confianza puede haber en los jueces? Cuando revisamos, digamos, los indicadores de confianza pública, ¿las personas confían en la justicia o no confían en la justicia? Y ahí, bueno, un parámetro a tener en referencia, por ejemplo, es el World Justice Project, que juega con una canasta de indicadores que nos pueden dar alguna imagen, tanto de la justicia civil como de la justicia penal. La noticia para México es, es muy complicada porque en general estamos en índices reprobatorios. Y lo que es todavía más problemático es que estamos como en un encefalograma plano, es decir, no subimos ni bajamos, sino, sino, sino nos mantenemos en niveles de baja calidad sin tener capacidad para mejorar. Aquí hay, aquí hay una serie de problemas, pero bueno, aquí es la, la, la discusión sobre indicadores. Voy a, voy a dejarlo aquí, después voy a, voy a darles algunas ideas y algunos planteamientos de cómo empíricamente este planteamiento, vamos a decir, teórico, se puede ver en la realidad. Y para eso voy a utilizar dos ejemplos, el ejemplo del Poder Judicial Federal y la Reforma de 2021, y dos, el ejemplo de los poderes judiciales de las entidades federativas. Desde 1987 y se ha repetido con mucho tiempo, uno de los puntos fundamentales de la agenda de la justicia en México tiene que ser fortalecer la justicia de las entidades federativas. Y, y sigue siendo una agenda muy desigual, por decirla, digamos, el punto, ¿no? Y abundaré en algunos puntos sobre esto. Lo detengo aquí. Gracias. Muchas gracias, doctor Caballero, por su intervención. Ahora, eh, continuaríamos con la intervención de la magistrada Janet Herrera Meneses, no sin antes señalar algunas cuestiones principales de su currículum. La magistrada Janet Herrera Meneses es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Asimismo, tiene acusado diversos cursos y diplomados, así como diversas especialidades, como la especialidad en ciencias penales en la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México y la especialidad en derecho procesal penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Asimismo, cuenta con la maestría en derecho procesal penal acusatorio y juicios orales por el Instituto de Profesionalización e Investigación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, así como la maestría en medios alternos de solución de conflictos por el citado instituto. Asimismo, cuenta con una especialidad en derecho civil por la Universidad La Salle de Pachuca. Dentro de su experiencia laboral, tenemos que ha ocupado diversos puestos públicos. Entre ellos, ha sido jefe de departamento en la Procuraduría General de la República. También ha sido titular del área de responsabilidades y situación patrimonial en el Ayuntamiento de Pachuca de Soto, en Hidalgo. También ha sido inspector jurídica adscrita a la coordinación de asesores como secretaria técnica legislativa en el Congreso del Estado de Hidalgo. También ha sido directora de asuntos jurídicos en el sistema DIF del mismo Estado. También fue magistrada en ese momento de la tercera sala civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo y desde el 8 de noviembre de 2020 a la fecha se desempeña como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del citado Estado de Hidalgo. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias. Antes que todo, gracias y felicidades por este 110 aniversario a alumnos, docentes y académicos de la Escuela Libre de Derecho. Gracias al doctor Ricardo Silva por esta oportunidad que nos da de escuchar a los poderes judiciales, a quienes admiro y respeto profundamente la magistrada Yanino Talora, al doctor Caballero Juárez, al doctor Orozco Enríquez y a mi querido colega Ricardo Sodi Cuellar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a quien le profeso una admiración en el público y que lo encabeza el doctor Malen. Muchísimas gracias. La verdad es que escuchar a grandes personalidades hablar de poderes judiciales, yo les quiero hablar un poco más aterrizado lo que es el poder judicial local, donde realmente empiezan los problemas un poco más fuertes, donde la ciudadanía tiene el primer contacto con ese poder judicial y quiero retomar la pregunta que lanzó el doctor Caballero. ¿Cuál es la percepción ciudadana? En el índice de derecho del World Justice Project estamos, lamento decirlo, reprobados porque ninguno accede con calificación aprobatoria. A todos nos tocarían hoy la campanita de si la ciudadanía se siente segura, la ciudadanía confía en las sentencias del poder judicial, la ciudadanía cree que tiene independencia a su juzgador. Sería impropio de mi parte decir que en todos casos estamos reprobados. En Hidalgo tenemos 106 jueces, de los cuales muchos de ellos, me atrevería a decir el 95% de ellos, tienen una carga de trabajo impresionante y con ello quiero decir o entrar en el tema de que es un derecho fundamental esa administración de justicia. Es un derecho humano, es un derecho primario que tenemos que cumplir y esa independencia, ¿cómo la empezamos a cumplir? Desde dos vertientes. Primera, con esa situación de resolver con lo que tengo, resolver mis expedientes en la forma como me están dadas las pruebas, las constancias procesales. Hoy estamos entrando en una vorágine de un sistema de audiencias y que parte de esta independencia nos dice, tenemos la infraestructura para llevarlas a cabo, tenemos realmente ese mecanismo para poder realmente ser independientes. Yo abro diciendo no. No porque dentro de los poderes judiciales, en estadístico, Hidalgo ocupa el nada honroso último lugar en asignaciones presupuestales. Somos el Estado, si mal no me equivoco, el más pobre de los 32 entidades federativas. Entonces, como los hijos, cuando tengo carencia económica, tengo que pedirlo a los otros dos poderes, porque así está estructurado, que yo le pida el dinero para operar al poder ejecutivo, que es quien presenta un presupuesto y quien me lo aprueba es el poder legislativo. Entonces, de repente, ese fiel de la balanza en el que yo tendría que confiar ciegamente, aunado a los nombramientos del último eslabón, que son señores magistrados, los propone también el poder ejecutivo y los aprueba el poder legislativo. Luego, entonces, tengo esa situación que dependo de ellos dos, primera para llegar y después para operar. Eso me podrá decir, ¿somos independientes? En una parte inicial, me parecería que no, y voy a dejar aquí esa parte como la pregunta al aire, desde qué podemos hacer, cuál es el reto en los nombramientos de magistrados, en los poderes locales, el que tengan algún tiempo, como los ministros de la corte, un tiempo fijo para su designación, o como mi colega del Estado de México, que tengo entendido tiene un presupuesto ya asignado, un porcentaje que no va a variar y que al ser un derecho humano progresivo, tendrá que, si no crecer, mantenerse fijo. El segundo punto que me da la independencia judicial es esa selección que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura de quienes están facultados para ser jueces. Si bien es cierto, en esa categoría que es la mayor, sí tengo la carrera judicial, o si muchas de las entidades federativas, voy a hablar por mi Estado, si la tenemos de llegar a ser juzgadores, llega un momento en que, de acuerdo a la ley orgánica, ese juzgador tendrá un determinado tiempo y se vuelve inamovible si no tiene procedimientos. Y entonces, yo me preguntaría, ¿y entonces ya puedo hacer a diestra y siniestra lo que quiere? ¿O ya puede, dijera el doctor Caballero, emitir resoluciones condenatorias en asuntos complejos como los de hoy? Estoy en sede académica, me permitiría decirle que no se daban muchas de las condiciones. Si estuviera yo hablando en un caso estrictamente académico y de escritorio, no se daban para una prisión preventiva oficiosa. Tendría que trabajar el agente del Ministerio Público en justificar esa necesidad, que no lo hacemos, que no tenemos esa cultura de ir haciendo, como nos dice el artículo primero, párrafo tercero de la Constitución, lo que la ley nos obliga, independientemente de la autoridad que seamos. La verdad es que no lo tenemos. ¿Por qué? Por esa razón, pedimos dinero, no tenemos la suficiente infraestructura en las entidades locales, las cargas de trabajo son impresionantes, y me voy a referir a una materia que manejaba el doctor Caballero, que es la penal, desde 2008, que fue el nuevo sistema de justicia penal, dijimos, esto va a ser un sistema de audiencias, pero para que esto funcione, tienen que funcionar los mecanismos alternativos de solución de controversias, que les va a permitir a los jueces, con independencia o con mayor tiempo posible, para desarrollar sus resoluciones, y que entonces yo las pueda calificar y decir, por tu sentencia si eres conocido, por supuesto, hay gente que ha pasado a la historia por una sentencia emblemática, y decimos, el caso Mariana Lima lo hizo, es una sentencia, pero se lleva tiempo, y en los poderes judiciales la carga de trabajo es tan extensa que no tenemos ese tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el reto? Utilizar, hacer gala de esos mecanismos alternativos, pero a partir de una responsabilidad que a cada uno nos compete, tanto al Ministerio Público como hacer bien su trabajo, como al juez verdaderamente trabajarlo como es debido, y a nosotros como autoridades pedir, y aquí dejo el reto, de ese nombramiento de autoridades, esa no intromisión de los otros dos poderes en la parte de nombramiento del titular o del representante legal, en este caso el presidente de un tribunal, de un poder judicial. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir de verdad actuar con esa independencia técnica que deviene de una independencia económica, y que eso nos va a permitir la posibilidad de verdaderamente resolver sin que alguien, dicen por ahí, reciba una llamada y le diga, aquí quiero prisión preventiva oficiosa, porque es la gobernabilidad del Estado. Finalmente, el juez será sujeto a una responsabilidad, sea administrativa o sea penal, si no cumple a cabalidad con su mandato constitucional de aplicar la ley conforme a las constancias, conforme a lo que tiene, y no conforme a lo que nos enteramos por los medios de comunicación que sucedieron, y todos somos jueces en algún momento dado, sino simplemente respetar la voluntad del juez, pero acorde a las condiciones que tiene. Yo dejaría aquí mi participación en un primer momento, para en un segundo instancia continuar. Gracias. Muchas gracias, magistrada, por esta primera intervención. A continuación, tocaría el turno al magistrado Ricardo Alfredo Zodí Cuellar. El magistrado Zodí Cuellar es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con los siguientes estudios de posgrado, curso en especialización judicial en el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, diploma en estudios avanzados en derecho, otorgado por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en derecho por la misma universidad. Asimismo, como académico, ha sido titular de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Anáhuac desde 1992. También ha sido profesor invitado en 18 escuelas judiciales de tribunales locales y en la Escuela Judicial de la Federación, así como en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos estados. También ha sido conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional y en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina. También ha publicado diversos libros individuales, así como otros más de forma colectiva. También se ha desempeñado de manera profesional como miembro del Servicio Exterior Mexicano, de carrera, abogado postulante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, magistrado en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, donde también integró la Sala Constitucional y desde el 7 de enero del 2020 es presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Entre otras distinciones, podemos señalar que el magistrado Zodí Cuellar es miembro de la Legión de Honor Nacional de México, también de la Gran Orden Victoria de la República, otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional. También tiene una condecoración al mérito académica, otorgado por el Gobierno de la República Mexicana, también una presea, la presea Estado de México, medalla Isidro Favela al mérito cívico, otorgada por el Gobierno del Estado de México. También cuenta con la medalla Liderazgo Anáhuac. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenas tardes. Les pido, transmitan un cariñoso saludo a Ricardo Silva Díaz, mi amigo y compañero de la Escuela Libre de Derecho y felicito desde luego a mi alma mater por sus 110 temporadas de lluvia. Los que ingresamos de la escuela sabemos que no le pronosticaban más de una temporada de lluvia, pero ya cumplió 110 temporadas de lluvia. Así es que felicidades a la Escuela Libre de Derecho. Como dijo mi compañera Janet Herrera, la perspectiva de la independencia del Poder Judicial desde los tribunales locales presenta una complejidad mucho mayor. Primero, si acudimos un poco a la estadística de INEGI del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2021, vamos a encontrar que el Estado de México, por ejemplo, tiene 2.7 juzgadores por cada 100.000 habitantes. Comparado con los 4.4 juzgadores por cada 100.000 habitantes, que es la media nacional, y los 4.6 que son en la Ciudad de México, que es más o menos el tribunal equivalente al del Estado de México. El Estado de México, y con esto creo que puedo decirle a mi querida amiga Janet que estamos en el peor lugar en el número de jueces por cada 100.000 habitantes. De abajo para arriba solo nos gana Chiapas y luego está el Estado de México. Entonces, ser de los del sótano no pasa nada. Tenemos que ser más creativos para poder aprovechar los recursos siempre escasos que tenemos los tribunales locales para hacer y desarrollar nuevos esquemas de administración de justicia. La mediación es uno, la organización interna, el tribunal digital, los tribunales colmena o corporativos, son varios ejemplos que nos permiten salir adelante con una carga de trabajo realmente abrumador. Si además comparamos esta media nacional, 4. jueces por cada 100.000 habitantes, con la media europea de 17.8 jueces por cada 100.000 habitantes, verdaderamente estamos mal. Los tribunales de justicia locales en México en un sistema federal que más parece un sistema simulado de federalismo, parece un centralismo efectivo y un federalismo simulado, estamos mal atendidos, mal dotados, mal aprovisionados de presupuesto y pues no se voltea mucho a ver al Poder Judicial más que para criticarlo, decir que es ineficiente, que no tiene la confianza del público, lo cual es cierto. Nuestro prestigio no goza de su mejor momento, pero también se confunde mucho la Procuración de Justicia con la Administración de Justicia y no ha habido una aclaración al respecto y desde luego los indicadores que manejan las diferentes organizaciones que nos evalúan son claros, poco efectivos, se basan mucho en la opinión de litigantes y no tienen una conformación seria, objetiva, que nos permita comparar entre sí a los tribunales de justicia locales. Desde luego estamos trabajando desde la CONATRIP para mejorar esos esquemas y proponer esquemas objetivos de valoración de los tribunales. Pero les pongo un ejemplo, en el Estado de México en 2021 se emitieron 3.786.424 resoluciones entre acuerdos, autosentencias, en primera y segunda instancia. En promedio 8.285 resoluciones por cada servidor público. Lo que dice mi amiga Yanet es cierto. La carga de trabajo es abrumadora en los poderes judiciales locales. Y si sacamos el costo de cada resolución contra el presupuesto en el Estado de México, cada resolución cuesta 1.350 pesos. Somos el segundo tribunal con mayor carga de trabajo en la República, ligeramente abajo, del Tribunal de la Ciudad de México. Con menor número de jueces por cada 100.000 habitantes y con un presupuesto, desde luego, menor. Le comento a mi querida amiga Yanet que no está ella en el fondo, de acuerdo a la estadística del INEGI, en el fondo de presupuestos de los poderes judiciales. Está Colima, luego Campeche, Baja California Sur y Tlaxcala. Hidalgo está más o menos en la media baja de los presupuestos. Obviamente, el que más presupuesto tiene es el Poder Judicial de la Ciudad de México y después el del Estado de México que desde que asumí la presidencia del tribunal se logró que se asignara el 2% del presupuesto del Estado y de los gastos ordinarios del Estado y que se aplicara el principio de no reducción del presupuesto, sino de progresividad, lo cual abona a la planeación y a la posibilidad de lograr un tribunal independiente. Pero vamos a comparar con el Poder Judicial de la Federación. A ver, el Poder Judicial de la Federación y pongo datos de 2020 que son los últimos que tengo muy fijos, muy precisos del INEGI, tuvo un presupuesto de 66 mil 428 millones. El presupuesto de todos los poderes judiciales de la República Mexicana sumados es de 39 mil 410 millones de pesos. De lo que se gasta en la Administración de Justicia, lo destinado a la Federación representa el 62.76%, mientras que el presupuesto total de los estados es de 37.24%. Los poderes judiciales de los estados resolvieron 871 mil asuntos y la Federación 674 mil. Es decir, del total de asuntos que se resolven en el país, los estados despachan el 56.8% y la Federación el 43.2%. Sin embargo, el Poder Judicial de la Federación cuenta con un presupuesto casi del doble, casi del doble de la suma de todos los poderes judiciales de los estados, con una carga de trabajo mucho mayor y desde luego, desde luego, con menos dotación presupuestal, inclusive en varios estados, con una asignación salarial a los jueces, verdaderamente irrisorio. Finalmente, este esquema que presenta la justicia local bastante lamentable, afecta la confianza y lo que se busca en la independencia, primero, es no depender de los otros dos poderes. Afortunadamente, en el Estado de México hemos progresado mucho en ese sentido, porque los concursos para magistrado se hacen en previa convocatoria del Consejo de la Judicatura, no interviene ya el Ejecutivo del Estado, se hace un procedimiento totalmente transparente y además supervisado por instancias de transparencia y los que ganan el concurso son presentados al Congreso del Estado para que ratifique esos nombramientos. Si el Congreso del Estado no lo hace, tendrá que decir los motivos por los que no lo hace. Desde que se aplique este sistema, se han nombrado veinticinco magistradas y magistrados, de hecho, el último concurso fue exclusivo para mujeres para hacer una acción afirmativa y lograr la paridad de género en el Pleno del Tribunal del Estado de México. Todavía no se logra, pero tenemos un pareto de cincuenta y cinco contra cuarenta y cinco. Cincuenta y cinco por ciento hombres, cuarenta y cinco por ciento mujeres. Los jueces en cuanto a su función independiente, o sea, no solamente independencia de los otros poderes, sino independencia de los jueces, imparcialidad y autonomía en sus decisiones, se ha trabajado mucho, pero lo mejor para lograr eso se necesita mucha capacitación porque los jueces tienen que tener templanza, resistir las presiones del poder que las hay, sin duda, resistir los embates de los intereses de las partes, que en ocasiones las partes en juego, también tienen muchos medios para presionar a los jueces. Por lo tanto, nuestros jueces tienen que estar bien capacitados, bien pagados y bien supervisados. Todo lo que se gaste en administración de justicia, como todo lo que se gaste en educación, es dinero bien invertido. Todo lo que se gaste en seguridad pública siempre será dinero muy bien invertido. Porque la confianza de un Estado de Derecho sólido y serio radica en la independencia, en la autonomía, en la imparcialidad y en la respetabilidad de los jueces. el doctor Caballero dijo que lo primero para ser juez es parecerlo. Eso se lo atribuían a un Torello que se llamaba Cagancho. No a Manoletti, sino a Cagancho. Dice, ¿a qué es lo primero? Parecer Torello. O sea, es cierto. Un juez tiene que tener esa templanza, esa fuerza, esa capacidad de decisión, esa capacidad de argumentación en público. porque ahora también ahí difiero el doctor Caballero, las audiencias son públicas. El artículo 5 del Código Nacional de Producción de Penales dice que todas las audiencias son públicas. Y el 64 señala la excepción cuando el juez diga que no por razones de seguridad, preservar el interés superior del menor, porque así lo considere prudente. Pero en realidad todas las audiencias son públicas. Y las audiencias del Estado de México son todas públicas. Y además, al terminar las resoluciones de primera y segunda instancia, se suben en versión pública a nuestra página de interés y de transparencia del Poder Judicial y ahí pueden ser consultadas todas las sentencias. Tenemos más de 90 mil sentencias subidas desde hace 15 años a la fecha están y se pueden consultar. Por lo tanto, la transparencia es uno de los puntos medulares para lograr la independencia judicial y sobre todo mejorar la percepción que el público tiene de nosotros. La independencia efectivamente es la garantía de un Estado liberal de derecho. Sin independencia judicial el Estado no va a avanzar adecuadamente porque el árbitro que debe definir los asuntos con carácter ejecutivo, con carácter de fortaleza, de legitimidad y sobre todo con la fuerza suficiente para ejecutar sus determinaciones es lo que va a dar la existencia de un Estado de derecho. Lo primero que preguntan una vez fui litigante, más bien por muchos años fui litigante antes de ser magistrado, lo primero que preguntan los inversionistas extranjeros es qué tan seguros son los tribunales de México. La respuesta a veces que damos los propios mexicanos no nos gusta. Hasta aquí mi primera intervención, muchas gracias. Muchas gracias por esta primera intervención magistrado. Ahora toca el turno del doctor José de Jesús Orozco Enríquez. El doctor Orozco de hecho tenía un currículum muy amplio el que me pasaron, sin embargo ahorita mismo me pidió que lo acotara lo más posible. Entonces solo voy a destacar algunos puntos de su muy amplio currículum. El doctor Orozco es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es doctor honoris causa por las Universidades San Martín de Porres de Perú y por la Universidad Autónoma del Estado de Coahuila. También es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro de la Junta de Gobierno de la misma universidad. Es investigador nivel 3 por el Sistema Nacional de Investigación. Anteriormente fue comisionado y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene usted el uso de la voz doctor. Muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco a las autoridades de la Escuela de la Escuela Libre de Derecho su amable invitación y el honor que me confieren para compartir este panel con juristas a quienes aprecio y admiro. También me uno a la felicitación a la comunidad de Escuela Libre de Derecho en su 110 aniversario, esperando que haya varios, varias centurias más. Para esta ocasión me gustaría abordar algunos de los estándares internacionales sobre independencia judicial y en particular hacer referencia a los que recoge un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intitulado precisamente Garantías para las y los operadores de justicia hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho y el acceso a la justicia en las Américas. Precisamente la Comisión Interamericana en su informe pone énfasis en que la independencia de operadoras y operadores de justicia es una condición necesaria para que se pueda cumplir con su mandato y además que también se haga con eficacia y eficiencia. Pero no solo eso, sino es también una condición necesaria para garantizar de manera efectiva el acceso a la justicia. Esto es a que se otorgue una protección efectiva de carácter judicial así como al debido proceso, por ejemplo. En su informe también, en este informe de la Comisión, se destaca la importancia de establecer y promover fórmulas adecuadas y buenas prácticas entre los estados de miembros de la OEA para garantizar la independencia judicial. Y también se identifican algunos de los obstáculos que se presentan en algunos de los estados de la región para asegurar una actuación independiente de operadoras y operadores de justicia como puede ser el que ha habido injerencias indebidas por parte de poderes públicos y agentes no estatales en la selección en el desempeño y en la separación del cargo de operadores y operadores de justicia. Asimismo, lo que ya se mencionaba, por ejemplo, la insuficiencia en la asignación de recursos materiales y logísticos o la omisión de brindar protección frente a presiones provenientes, por ejemplo, del crimen organizado. Asimismo, en el informe se formulan algunas recomendaciones basadas en los estándares interamericanos y la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos que estimo podría ser relevante tener presente para las personas interesadas y que este informe está al alcance en la página web de la Comisión Interamericana. Dicho informe le cabe señalar que cuando se habla de operadores y operadores de justicia no solamente se refiere a juezas y jueces sino también a fiscales ¿verdad? E incluso defensores y defensoras públicas ¿verdad? Y es lo que entiende la Comisión Interamericana y a todos y a todas ellas refiere su informe entre los cuales se hacen reflexiones no solo sobre la independencia desde una perspectiva institucional esto es de juezas y jueces frente a los otros poderes sino también dentro del propio poder judicial se pone un gran énfasis en los procedimientos de selección y nombramiento de operadoras y operadores de justicia en cuanto a las consiguiciones del servicio ¿verdad? de todos y cada uno de estos operadores y a los procedimientos disciplinarios y de separación del cargo en donde deben estar regidos por un derecho a la defensa y un debido proceso me gustaría poner énfasis brevemente en los procedimientos adecuados de selección y nombramiento porque esto también se considera un presupuesto esencial para garantizar la independencia de operadoras y operadores de justicia según lo han sostenido no sólo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la importancia de que haya una una oportuna y debida integración de los órganos competentes porque uno de las de las indebidas injerencias es cuando no se cubren en forma oportuna a los algunas de las vacantes sin duda estos procedimientos de selección y nombramiento deben estar regidos por el principio de igualdad de condiciones en la y la no discriminación en donde tal y como lo prevén diversos instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos en donde los estados deben asegurar que las personas que cumplan con los requisitos estén en posibilidades de concursar en igualdad de oportunidades en condiciones como por ejemplo lo estableció la corte interamericana desde el caso de reverón trujillo y esta obligación también estatal de establecer criterios objetivos y eliminar y eliminar aquellos que por su vaguedad puedan propiciar alguna determinación o discriminación de facto y también la comisión interamericana pone énfasis en un en que la importancia de que los criterios y el procedimiento de selección se garantice que la integración del poder judicial las fiscalías y las defensorías refleje la diversidad de las sociedades y en particular lograr una representación adecuada de minorías o grupos insuficientemente representados para garantizar un efectivo acceso a la justicia así por ejemplo para se deben crear condiciones para la igualdad de género y la representación adecuada de las mujeres en los cargos públicos tal como lo exige la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y también esta este aspecto de que la única forma de garantizar que la administración de justicia y las decisiones judiciales sean sensibles y cuenten con la perspectiva de las mujeres es precisamente incorporándoles a los como operadoras de justicia si en el mundo existe aproximadamente en los diversos cuerpos ya aquí me refiero exclusivamente en la judicatura un 27% de mujeres cabe señalar que en la región de América Latina se eleva entre el 30 e incluso en algunos países hasta el 40% pero lo relevante es que hay poca presencia en las altas cortes y de allí que esto se deba corregir cabe señalar que desde el año 2000 la Comisión Interamericana sostuvo la compatibilidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos de los programas de acción afirmativa ¿verdad? y que incluso como una buena práctica lo ha señalado la Comisión el que en Ecuador se prevea la paridad de hombres y mujeres en la integración de los órganos de justicia y también incluso en Ecuador como una buena práctica se prevé que una parte deba también contar de los órganos de justicia con una participación de mujeres étnicas incluso mujeres perdón no solo mujeres de género sino indígenas sino también personas afrodescendientes que es una de las características en la región esta subrepresentación de personas sobre todo afrodescendientes en los órganos de la judicatura concluiría esta primera intervención con la importancia que le da la Comisión Interamericana a que la selección de candidatas y candidatos sea con base en el mérito personal y la capacidad profesional atendiendo a la especificidad de las funciones a desempeñar a fin de asegurar la igualdad de oportunidades en donde insiste los criterios deben ser objetivos y estar previstos en instrumentos normativos para asegurar su observancia y exigibilidad en donde los concursos públicos de oposición y de mérito en donde se toma en cuenta la formación profesional los años de experiencia y a través de la aplicación de exámenes son elementos sustanciales en donde las pruebas deben tener un carácter anónimo y también debe ser un medio todo esto como un medio adecuado para garantizar la independencia judicial y también por lo que se refiere a la selección ya de las altas cortes insiste que generalmente que está previsto y esto ya me abocaría en la segunda parte de mi intervención la participación frecuente de los órganos del poder público ¿verdad? legislativo de manera predominante en la región pero que también haya se celebren audiencias y entrevistas de carácter público donde la ciudadanía las organizaciones no gubernamentales y demás interesados puedan conocer por una parte los criterios de selección expresar las inquietudes o el apoyo a determinada candidata o candidato y también la posibilidad de impugnar algunas de las personas que participan en los concursos respectivos y que contribuyen a la todo esto a la certeza en la integridad y idoneidad de operadores y operadores de justicia así como lo que ya adelantaba el doctor caballero la importancia de que haya una confianza no solo sobre la objetividad del procedimiento sino también en cuanto al resultado de que se está efectivamente seleccionando a las personas idóneas con base primordialmente en la capacidad técnica y los méritos muchas gracias y con esto concluiré esta primera intervención muchas gracias magistrado Orozco por esta primera intervención asimismo también quiero agradecer muy especialmente la presencia en esta sala del doctor Jorge Malemseña distinguido académico y bueno ahora como parte de esta segunda ronda y bueno en razón del tiempo vamos a si ustedes lo tienen bien vamos a subsumir la última ronda de preguntas y respuestas para que en esta segunda intervención consideren ustedes alguna cuestión de la que vamos a señalar a continuación por ejemplo alguna de las preguntas es ¿qué debemos entender por la conducta institucional de las juezas y de los jueces? también si es compatible la independencia judicial y la institucionalidad y este cuando a los jueces y a los jueces se les exige que actúen con institucionalidad ¿qué quiere decir esta consigna? también la doctrina ha sostenido que la institucionalidad implique el apego a principios como la transparencia la predictibilidad y la observancia de la legalidad en la actuación de los funcionarios y funcionarios públicos ahora bien todos esos principios son aplicables a la actuación de las juezas y de los jueces tales principios pudieran colisionar con la independencia judicial entonces bueno dejamos esas preguntas sobre la mesa para que si usted lo tiene bien puedan considerarlas en algún momento de su segunda intervención en este sentido comenzaríamos esta segunda ronda como empezamos la primera con la intervención de la magistrada Janine Otalora Malazis adelante magistrada muchas gracias yo en esta parte como lo señalé haré referencia a dos sentencias que quizá contesten de alguna manera algunas de las preguntas que fueron formuladas como por ejemplo la pregunta referente a la compatibilidad de la independencia judicial y la institucionalidad y para dejar a modo de reflexión dos testimonios internacionales de cómo justamente la independencia judicial traducida o la ausencia de independencia judicial traducida en una sentencia puede impactar justamente el orden democrático en un país y por tema de tiempo voy a tratar de presentar de manera muy breve estas dos sentencias la primera es la del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia identificada con el número 0084 de 2017 ¿en qué contexto se da esta decisión judicial? en el año de 2009 se promulga una nueva constitución en Bolivia y en esta se establece en el artículo 168 que las personas electas en el cargo de presidencia y vicepresidencia del estado tendrían un mandato de cinco años pudiendo ser reelectas en una sola ocasión de manera continua el entonces presidente Evo Morales fue electo en 2006 y posteriormente reelecto en 2010 en 2013 el Tribunal Constitucional considera que el presidente y vicepresidente podían postularse por un tercer mandato al estimar que el primer mandato que debía computarse para efectos de la nueva constitución de 2009 era el de 2010 es decir la segunda elección de Evo Morales para ello también se lleva a cabo en 2016 un referéndum constitucional para modificar el artículo 168 de la constitución y se consulta a la ciudadanía boliviana si está de acuerdo en que presidencia y vicepresidencia del estado puedan ser reelectas dos veces de manera continua en el resultado del referéndum es no se niega esa posibilidad en virtud de ese resultado lo que hacen legisladoras y legisladores del partido perteneciente a la mayoría es que promueven una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y planteando una aparente paradoja al interior del texto constitucional boliviana una paradoja que según ellos se alegaba en que la constitución de Bolivia reconocía los derechos políticos de la ciudadanía y su posibilidad de postularse como en candidaturas en elecciones limpias y justas pero al mismo tiempo señalan que la propia norma constitucional limita este derecho de la ciudadanía a dos elecciones la corte boliviana determina no sólo que en efecto hay una paradoja en la constitución sino que con la prohibición de la reelección indefinida se violaban tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Bolivia qué pasó en la historia política de Bolivia lo conocemos todas y todos y en mi opinión el razonamiento realizado por el tribunal constitucional de Bolivia omitió contextualizar la diferencia entre una persona ciudadana distante a las dinámicas del poder gubernamental y una que ha participado en el poder y en el servicio público durante uno o dos mandatos toda su argumentación la corte la sustentó en equiparar la restricción a la reelección con una violación al derecho político a ser votado al entenderse este como un derecho humano la restricción a la reelección bajo esta lógica inductiva sería una violación a los derechos humanos y esta resolución justamente podemos decir que fue en cierta medida uno de los detonantes de la crisis que vivió ese país y que desató protestas de plataformas ciudadanas que emergieron tras el resultado del referéndum en el que la sociedad boliviana dijo no a un nuevo mandato presidencial y que este se buscó contrariamente a la letra de la constitución en una decisión de una corte constitucional este es el primer ejemplo el segundo es la resolución conocida como Miller número 2 de la corte suprema del reino unido y este es un asunto vinculado con el famoso Brexit fue en 2017 recordarán que posteriormente a un referéndum el gobierno del reino unido anuncia su intención de iniciar conversaciones formales sobre su salida de la unión europea y en ese momento el gobierno considera que tiene las facultades para poder llevar a cabo esta estas pláticas con las autoridades europeas sin pasar por el control parlamentario a partir de esto en un primer asunto conocido como Miller número 1 el tribunal supremo resuelve que la notificación tenía como fin último derogar la European Communities Act de 1972 y que en tanto que la salida de la unión europea constituía un cambio importante en el marco constitucional y de derechos de la ciudadanía no podía realizarse de manera unilateral por el gobierno y por lo tanto se requería la intervención del parlamento británico es decir aquí tenemos una decisión que respalda la división de poderes después de un largo proceso en el que el parlamento no aprueba el acuerdo para la salida de la unión europea en 2019 se da el cambio de primer de primer ministro en este país y al llegar el nuevo ministro busca una salida justamente a este acuerdo con la unión europea y para comprender bien este asunto y sus implicaciones es importante explicar de manera muy breve que es la figura de prorrogation al igual que en la mayoría de los países el parlamento británico tiene periodos de sesiones y esos periodos normalmente duran un año pero es la corona un año a partir de un consejo emitido por el primer ministro quien tiene la prerrogativa de dar por concluido o por iniciado el periodo de sesiones correspondiente esta prerrogativa de concluir o iniciar los periodos de sesiones es lo que se conoce como prorrogation en agosto de 2019 el primer ministro le aconseja a la reina ejercer su prerrogativa y concluir el periodo de sesiones entre el 9 y el 12 de septiembre para dar inicio a un nuevo periodo el 14 de octubre y la litis a resolver en este caso era si el consejo dado por el primer ministro para esta prerrogation era válido y legal y para analizar la cuestión la corte analizó dos principios constitucionales fundamentales en reino unido y en cualquier país uno la soberanía y el segundo la rendición de cuentas parlamentarias respecto del primer tema señala que en la medida en que la prerrogation del parlamento implica la imposibilidad para que este funcione la suspensión de actividades no puede ser ilimitada ya que el gobierno podría limitar la función de otro poder del estado de manera indefinida y respecto del segundo principio la corte concluye que la rendición de cuentas parlamentaria no se ve afectada si la función del parlamento es suspendida mediante una prerrogation pero por un corto periodo así resuelve la corte que el asunto si era justiciable y que entraba dentro de las competencias de los tribunales y que el consejo dado por el primer ministro a la reina fue ilegal y fuera de las facultades que tiene el primer ministro como puede desprenderse de este caso nos encontramos ante un escenario en el que el poder judicial actuó con independencia del poder político para garantizar que siguiera funcionando un modelo democrático establecido en la constitución más allá de las reglas legales específicas y tomando en cuenta los efectos de la decisión que fue sujeta a control constitucional y esto justamente lleva a contestar el tema de la importancia de la independencia que va de la mano con la institucionalidad me parece que ambos principios no pueden verse de manera aislada la independencia respeta la institución la institucionalidad forma parte de la independencia en el actuar de las y los jueces muchas gracias magistrada muchas gracias por su brillante intervención ahora le cederíamos el uso de la voz al doctor antonio caballero juárez muchas gracias bueno voy a hacer una apretada síntesis traía algunos datos empíricos para mostrar avances pero los voy a tratar de resumir y voy a tratar de engarzar un poquito con lo que se ha dicho primero el presupuesto sigue siendo un dolor de cabeza lo decía la magistrada Herrera lo dijo el magistrado el presupuesto es un dolor de cabeza para los poderes judiciales y asegurarlo año con año es probablemente la pesadilla más importante que tiene todo presidenta de tribunal superior de justicia y eso desde hace años es igual a mí me tocó medir empezar a medir justicia desde el dos mil dos noventa y nueve dos mil y y seguía siendo la pesadilla desde ese entonces ha habido avances sí avances litigiosos y yo creo que esa es parte va 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 sonar excesivamente confrontativo tal vez pero pero pensemos por ejemplo en la reforma en mil doscientos ochenta y siete al ciento dieciséis fracción tercera sobre inamovilidad de jueces esa es una una reforma inspirada por el maestro fix en en su momento cuando tuvo vida esa reforma a partir de mil doscientos noventa y ocho que hizo falta una reforma de la suprema corte de justicia pero los primeros amparos fueron en Michoacán magistrados que se estaban amparando por procesos en donde no estaban ratificando y eso empezó a tener un impacto muy interesante en el fortalecimiento por lo menos de la garantía de inamovilidad muchos otros temas estaban en la agenda en temas de presupuesto hay movimiento en controversias constitucionales es cierto no 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 se va a ganar a golpe de controversia constitucional pero me parece que se va a empezar a pavimentar algo del camino en ese sentido y sí probablemente hay que experimentarlo ciertamente las condiciones políticas en cada entidad pueden ser muy variables y esto es complicado en cuanto a las comparaciones del presupuesto es cierto la el poder judicial federal está mucho más financiado pero con esto déjenme abrir una una puerta que afecta directamente a la independencia de los poderes de más que la independencia al desarrollo de los poderes judiciales de las entidades federativas como entidades y no voy a decir algo nuevo desde hace cien años lo dijo Emilio Rabasa que mejor lugar para decir lo que en la escuela libre de derecho pero la 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 famosa tarea imposible de la suprema corte hoy de todo el poder judicial que es el amparo directo el amparo directo de alguna manera es la sombra sobre la cual operan los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas no son tribunales de última instancia por decirlo de alguna manera ciertamente que tanto se usa el amparo pero curiosamente ahí hay una especie de déjenme llamarlo con cuidado una especie de subsidio fide federal de la justicia local involuntario si quieren ustedes pero un subsidio federal porque obtiene un costo no y entonces cuando se miden los totales de estadísticos de de del poder judicial federal hay que colocar un dinero ahí que es el amparo directo de qué tamaño es ese es una pregunta interesante hice un ejercicio muy muy rápido con los tribunales me me encontré estadística en el en el sitio del consejo de la judicatura federal estadística sobre los tribunales colegiados de circuito es muy difícil distinguirla pero me agarré sólo los tribunales colegiados de circuito especializados en materia civil o en materia penal eso me alcanzó para la ciudad de méxico para el estado de méxico para puebla para guanajuato michoacán y me está faltando uno porque son seis en fin que les cuento de cada 100 amparos que se piden en materia civil se conceden alrededor de 20 y se niegan alrededor de 40 los demás sean incompetencia sean improcedencia etcétera etcétera pero en materia penal es al revés de cada 100 amparos que se piden se conceden alrededor de 49 y se niegan alrededor del 20 por ciento que nos está diciendo eso ojo esa estadística está tantito confundida porque va mezclada con los tribunales unitarios de circuito y les digo unitarios porque son unitarios de la reforma constitucional el año pasado dijo que se iban a ser colegiados menudo despropósito y la razón ya la estamos viendo todos los días no lo hay que ese es parte de alguna manera y con esto entro al problema de querer resolver muchos problemas judiciales con el formalismo reformamos la ley pensamos que al día siguiente la realidad va a cambiar y nos tropezamos todos los días con eso y esa es parte me parece que el problema eso tiene que ver también con el tema de la publicidad me queda claro que el código nacional de procedimientos penales habla que las audiencias son públicas pero hoy en día nos queremos enterar qué pasó en la audiencia de Jesús Murillo Karan y no nos vamos a enterar nos vamos a dar pido el vídeo no me van a dar el vídeo no vaya a ser que viole alguna presunción de inocencia y dependo de crónicas de prensa o me tuve que haber levantado a las seis de la mañana formarme en el recurso con la prensa y tratar de entender qué pasó cómo puedo emitir un juicio sobre lo que pasó ahí eso es problemático ahí tenemos una regla antes se decía que los procesos eran orales porque las audiencias se desahogaban en forma oral era un grupo de abogados dictándole una máquina de escribir eso no era oralidad no era la técnica de comunicados pero otra vez es jugar y extinguir digamos los formalismos déjenme cambiar de tema los retos que yo veo en el tema de la independencia judicial el primero es la gobernanza no 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 quiero soltar el punto en la gobernanza cuando hablo de gobernanza hablo de maestrías de administración de empresas de médicos en hospitales los médicos que administran hospitales fueron los primeros en darse cuenta que para administrar un hospital pues un médico no no está capacitado y los jueces en ese sentido perdón desde afuera hay que decirlo no son buenos administradores hay excepciones si hay buenos hay malos etcétera pero en general la administración de la justicia así que la administración de la administración de la justicia es un problema muy complicado y y definición de presupuesto sí sí tiene una afectación entiendo la mayor parte de los presupuestos están atorados en simplemente nómina entonces la capacidad de acción de los de los poderes judiciales muy limitada sí pero aún así cuando existen excedentes los excedentes normalmente son mal administrados y cuando digo mal administrados no estoy hablando de corrupción estoy hablando de malas decisiones administrativas en la construcción y aquí hay un tema importante parecido a la a la a la independencia si si la independencia es una cara a la moneda yo diría que la rendición de cuentas es la otra cara de la misma moneda en temas de rendición de cuentas otra vez tenemos muchos problemas que están muy relacionados con el tema de la independencia y creo que aquí otra vez hay un tema de discusión las presiones ya lo mencionaba Jesús Orozco no puedo estar más de acuerdo las presiones externas tanto digamos de poderes fácticos como de poderes constituidos son un problema y y ciertamente se reflejan en distintos ángulos de la impartición de justicia y no podemos resolver pero pero quiero quiero brincar digamos a la a la a la provocación que nos hacíamos como moderado moderador y y quiero pescarme un poco de una de las sentencias que comentaba la magistrada Othalora la magistrada Othalora nos citaba Miller II en Miller II tenemos jueces que juegan un poco con su competencia y me permiten de alguna manera ampliando la competencia para poder generar lo que ellos están entendiendo como un beneficio mayor que es la estabilidad de la digamos el orden constitucional del reino unido la ironía doscientos años antes Marbury versus Madison es también un problema de competencia nada más que ahí los jueces juegan a resguardar la casa la la situación política también era tensa en Marbury versus Madison pero pero lo que quiero es engarzar Miller II con el nuevo modelo de justicia constitucional y y la nueva perspectiva también de los jueces en López Loni la corte interamericana lo dice lo vuelve a decir en en algunos otros casos pero el juez parece que está menos con esta imagen y aquí hay uno un tema para discutir con esta imagen del monje que está digamos recluido detrás de los libros detrás de los papeles y tratando de resguardar esta imparcialidad para ser un juez tal vez mucho más participativo en la construcción y la articulación cotidiana de la democracia y y creo que ese es el reto tiene que ver con cómo vemos a los jueces desenvolverse en sociedad desde una perspectiva de libertad de expresión y ahí hay otra pregunta muy muy interesante cuál es desde los jueces de twitter hasta lo digamos el tipo de manifestaciones que podemos ver de otra manera con los juzgadores y lo voy a muchas gracias doctor por por su muy interesante intervención ahora continuaremos con la magistrada Janet Herrera Meneses adelante magistrada gracias doctor porque me deja usted el tema a modo cuál es uno de los reptos externos externos insisto si el presupuesto en lo local va a la baja y la carga de trabajo va a la alza paradójicamente en el federal el dinero federal va a la alza y la carga de trabajo va a la baja cuál es el parámetro de medición en efecto son los amparos concedidos pero de repente para que el federal tuviera menos trabajo que tengo que hacer yo tener buenos jueces el reto para el consejo de la judicatura gracias por abrirme ese ese tema es la selección de nombramientos que esa selección de nombramientos generalmente consta en carrera judicial cuatro etapas las cuatro se van a centrar en las habilidades técnicas en los conocimientos académicos que tengan con los juzgadores pero no estamos acostumbrados en dos temas actuales primero en argumentar en razonar en ir más allá del texto de la ley en lo que vi en lo que analizo y segundo en esa toma de decisiones de administrar un juzgado finalmente en lo local no todos están en la capital donde el el poder judicial bueno tiene un área de administración que te apoya en eso sino en municipios en en entidades un tanto cuanto alejadas donde no se tienen estas consideraciones el juez que es el jefe de todo ese juzgado secretarios de acuerdos proyectistas como hago la notificación y además debe tener esa habilidad para esa toma de decisiones entonces es un reto para el consejo de la judicatura el hacer esta parte el seleccionar adecuadamente y ya lo decía el doctor enríquez en cómo decir cuando un juez comete una situación contraria a las constancias procesales contraria al a lo que debió estar plasmado por alguna otra injerencia no llamemos de corrupción sino simplemente alguna ambición política alguna otra situación y aquí me centro en la situación en la pregunta que nos hacía nuestro moderador que es la institucionalidad la institucionalidad no es que yo diga bueno juez en todo mundo espera que en este caso emblemático yo dicte un auto prisión preventiva oficiosa como medida cautelar no que pienso yo me me gané mi toga la concursé la trabajé lo he desarrollado el ser juzgador lo hablábamos antes no es nada más tener ese grado académico es demostrarlo en cada una de las decisiones si bien es cierto van dirigidas a un par de personas que son los involucrados en el tema generalmente cada uno de ellos va dando cuenta de cómo son mis decisiones y cómo es esa independencia esa institucionalidad que yo la traduciría si me lo permiten en subsumirse a la constitución a lo que me mandata todo ese artículo primero que es el marco normativo no nada más en la constitución lo que tengo en los tratados a que lo haga un Justamente, lo que me mandata ese primero, que por eso protesté el cargo, ese es para mí la institucionalidad. Al momento que yo protesto un cargo, protesto cumplir y hacer cumplir esa constitución, todo lo que ya deviene, y no me interesa todo lo conexo. No me interesa si es un asunto que para la opinión pública debía ser de tal o cual forma. Me voy a ir a lo que yo tengo, a lo que yo pienso, a mi razonamiento, en donde entra otra parte de esa independencia interna, que es esa resolución va a ir generando confianza en la ciudadanía a golpe de cada una de esas sentencias. No me voy a ir a números, me voy a ir a contenidos de sentencia, voy a verdaderamente tutelar efectivamente un derecho, garantizo con ello el debido proceso, le doy a las partes esa confianza en que acudan con nosotros, que finalmente soy un juez que en un momento dado toma una decisión consciente, es cierto, van dos partes en una resolución, sea civil o familiar, penal, pero finalmente la segunda parte, la que entre comillo perdió, se va a advertir que es por una responsabilidad que hay que cumplir, pero que el juez actuó con honestidad, con ese profesionalismo que le requerimos, con esa situación que solo puede darse en un estado de derecho cuando cumplimos, cuando hacemos lo que nos corresponde, cuando hacemos al día a día antes de entrar a nuestras oficinas, es decir, esa protesta que hice la hago cada día de cumplir y hacer cumplir todo este ordenamiento normativo. ¿Cómo? Con exhaustividad en cada una de mis sentencias, con esa legitimidad que me da, me gané ese cargo, con ese sustento que le doy a cada una de las resoluciones y con ello indirectamente no doy despensas, pero abono a la gobernabilidad, no doy alguna partida de que le ayude yo a la ciudadanía en otro lado, le doy lo que más quiere, justicia, le protejo sus derechos. Para ello, el reto mayor es una reingeniería desde lo local. En efecto, dice el doctor Caballero, el dinero es importante, es importante porque ahorita estamos peleando, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y estamos a punto de decir, bueno, ok, en los 17 distritos judiciales voy a necesitar una sala de oralidad. Estoy peleando el presupuesto, el presupuesto me da solamente para salarios y algunas otras situaciones, pero nunca me va a dar para capítulos 5 y 6 mil, que son construcción de esas salas de oralidad para civil y familiar. ¿Qué tengo que hacer? Volver a tocar la puerta tanto del Ejecutivo como del Legislativo y eso cuando uno toca para pedir dinero, vamos a ser honestos, me resta esa independencia porque en un momento me tocan para pedirme un favor. Y es muy común que su servidora con la faceta de, a ver, aquí cada juez es independiente, que no puedo obligar al juez, no puedo decirlo, es un juego de palabras, es un juego que tenemos que trabajar desde la justicia local. Decir, mi compromiso, cada uno de los juzgadores, es una tutela judicial efectiva, es brindar ese derecho humano a la justicia, es tramitar ese debido proceso. El Estado me tiene que garantizar las condiciones para que yo pueda operar. Me quedo con esta frase, de ser institucionales es cumplir cada uno, porque si no tengo la posibilidad de que me retiren la toga, que me quiten esta parte, pero sobre todo el juicio de mis pares y el juicio de la gente ante la que yo brindé una protesta, que es esa ciudadanía, que en algún instante confió en mi persona, pagó de mi salario porque el salario del juez es el recurso público pagado con todos y sobre todo fallé a ese compromiso que tengo que tener. como persona, al momento también que protesté mi licenciatura en derecho, digo, cumplir y hacer cumplir y que se ejecute justicia. Y entonces es un entramado de decir, ¿qué tengo que hacer? Ser institucional, cumplir y todos los días recordar esa protesta que hicimos. Ese es el mayor de los retos. Muchas gracias. Magistrada, muchas gracias por su gran intervención. ¿Continuaría el magistrado Ricardo Zodí Cuellar con su intervención final? Respecto a cuestionamiento, institucionalidad y actuación de los jueces. A ver, los jueces, como ya dijeron mis colegas, no reciben instrucciones, los magistrados no deben de recibir instrucciones, sin duda van a recibir presiones, pero instrucciones no las deben de aceptar. La institucionalidad debe generar las condiciones para que ese aspecto ideal se dé. Es decir, que tengamos jueces bien preparados, seguros de sí mismos, que conozcan la función jurisdiccional y la ejerzan a plenitud, a sabiendas que la institución, el poder judicial de cada estado va a soportar sus decisiones, va a apoyar sus decisiones. Si se equivocan, está la apelación. Eventualmente, pues esa sombra que dicen del juicio de amparo, pues es cierto, un amparo casación, no somos tribunales finales, definitivos, sino que estamos sujetos a una potestad federal que, bueno, se ha querido quitar, no se ha querido hacer, porque, insisto, no hay confianza en los jueces locales. Entonces, la institucionalidad debemos de utilizarla como aquel aparato que favorezca la autonomía y la facultad de cada juez de tomar sus decisiones, de emitir sus sentencias, sus sentidos. Si el juez se equivoca, los recursos. Si el juez es corrupto, la contraloría o la visitaduría, como en el caso del Estado de México. Y, eventualmente, denuncias ante la fiscalía. Pero si el juez actúa con base en un criterio recto, bien informado, y resolviendo con base en las constancias procesales, la institución le debe de proteger, le debe de cobijar. Porque ahora, tristemente, hay ataques a los jueces en todos los medios públicos y privados, redes sociales, porque no satisface alguna decisión y algún poderoso o poderosa se siente afectado con recursos, puede promover campañas de denostación contra jueces. Y eso es muy riesgoso, muy riesgoso. Porque las personas y los medios de comunicación muchas veces no conocen el contenido de la resolución y por qué el juez tomó decisión. Tienen que ir a la sentencia y se puede conocer la sentencia. Por ejemplo, el tema de Murillo Karam, la versión de la autovinculación cuando se resuelve esa situación, no sé si así o no, pues tendrá que ser una versión pública. La determinación del juez por qué fijó una prisión preventiva justificada deberá ser pública. Porque ahorita con la información que tenemos de medios de comunicación es camina, tiene algo de dinero, luego entonces se puede fugar. Bueno, pues así cualquiera nos podemos fugar y a nadie le van a conceder una medida cautelar y diversa a la prisión preventiva justificada, lo cual es verdaderamente absurdo. Sin embargo, vivimos tiempos donde la judicatura recibe presiones de todos. Finalmente, el tema de la administración. ¿Cuántos debe de haber en el área administrativa y cuántos en la función jurisdiccional? ¿Qué pareto es el que tenemos que tener ahí? Bueno, el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, el Tribunal del Estado de México va a llevar a cabo el primer congreso de administración de tribunales de justicia. Nunca se había observado ese tema que dice el doctor Caballero. Efectivamente, el tema de la administración tribunal, los jueces, los magistrados, no tenemos por qué meternos en temas administrativos. Para eso necesitamos especialistas en administración pública, en administración de empresas, en presupuesto, en finanzas, en contabilidad, en auditoría, en rendición de cuentas. Y esos temas los vamos a abordar precisamente en este congreso. Transparencia, rendición de cuentas, licitaciones públicas, suficiencia presupuestal, eventualmente formación de capital humano, que ese es otro tema fundamental. Los jueces y los magistrados tienen que estar en permanente capacitación y adiestramiento para estar al día en todas las novedades que hay en el desarrollo del mundo jurídico. Simplemente hoy, con el tema de bitcoins, blockchain, activos virtuales, ya tenemos asuntos en los tribunales civiles y en los mercantiles, donde hay contratos que se han pagado con bitcoins. ¿Cómo le van a entrar a eso si no lo conocen? ¿Qué tenemos que hacer? Adelantarnos, conocer los avances y capacitar a los jueces. Y buscar los mejores esquemas prácticos de capacitación. Yo soy un creyente de que los jueces no deben tener, si las tienen, que bueno, pero maestrías y doctorados. Son también, adornan mucho. Pero lo que necesitamos es capacitación permanente sobre casos concretos, argumentación jurídica, elaboración de sentencias, redacción de escritos judiciales, desde luego también la forma de expresarse en público. Y todo esto es parte de la formación de un juez. Formar un juez cuesta mucho tiempo y cuesta mucho dinero. Formar un buen juez es difícil. Tiene que tener una personalidad muy especial y también son personas muy sufridas. Y un juez es la persona más solitaria al momento de tomar una decisión. Está solo, pero para ello tiene a toda la institucionalidad atrás de él. Los magistrados tienen salas colegiadas, pero los jueces están solos. Por eso la institucionalidad, todo el aparato del poder judicial debe de apoyar al juez en sus decisiones y en la ejecución de sus resoluciones. Porque es otra cosa. Olvidamos la ejecución de las resoluciones judiciales. En ocasiones tenemos sentencias muy bonitas y como dicen los litigantes, pues enmárcala porque no la vas a poder ejecutar jamás. Eso es una pena que el poder judicial no puede ejecutar sus decisiones. No tenemos un brazo ejecutor. Tenemos que depender del poder ejecutivo. Y hay otra afectación a la independencia. Queremos ejecutar un lanzamiento, pues pide apoyo a la policía. Necesitamos hacer una diligencia de lanzamiento, o inclusive hasta de requerimientos o notificaciones en zonas muy difíciles. Siempre tenemos que pedir apoyo al ejecutivo, a las policías o a los municipios. Pues eso también desdora un poco el tema de la independencia judicial. Una cuestión que es importantísima, que ahorita está a discusión en la CONATRIB, es la reforma al artículo 116, fracción tercera de la Constitución. Yo conocí y recibimos en CONATRIB una propuesta totalmente intrusiva e invasiva en los estados que decía cuánto tiene que durar un presidente del tribunal, cómo debe ser elegido un magistrado, cuánto debe durar, cómo debe ser nombrado. No, perdón. Eso es un tema de la autonomía de cada estado. El 116, primero, es un artículo mal avenido con un modelo federal. La Constitución americana, donde copiamos el modelo, no tiene un 116. Sin embargo, nosotros tenemos un 116 que nos fija obligaciones positivas que los estados deben de cumplir, y la fracción tercera se refiere al Poder Judicial. Entre menos intrusiva sea, es mejor. Tenemos que incluir ciertos principios y garantías. Una de ellas, la irreductibilidad del presupuesto y la suficiencia presupuestal basada en un porcentaje del presupuesto del Estado, del presupuesto global del Estado. Porque luego a veces se ponen trampitas. Del presupuesto general. Y ese presupuesto, luego interpretan que no incluye ramo 28, 33, 23. No, a ver, del presupuesto total global del Estado. Un 2%, un 3%, sería lo ideal. Un 5%, que sería lo deseable. Pero evidentemente, los principales enemigos de esa reforma van a ser los gobernadores de muchos estados. Porque pierden el control, y el control lo ejercen a través de las finanzas. Hay estados que no tienen un registro federal de contribuyentes propio para el tribunal. O sea, dependen del gasto del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Requieren autorización hasta para hacer pagos mínimos, inversiones, desarrollo de infraestructura. Eso no puede ser. Los poderes judiciales tienen que tener la suficiencia patrimonial en los capítulos 5 y 6 mil para poder llevar a cabo sus obras, su desarrollo de estructura e infraestructura, la construcción de sus salas de audiencias. Y otra vez volvemos al tema de los códigos de procedimientos penales nacionales. El penal y el de procedimientos civiles y familiares. Yo he sido un crítico de eso. Nada más basta recordar que en materia del Código Nacional de Procedimientos Penales hay infinidad de reformas, necesarias algunas, como la del procedimiento abreviado, que están detenidas en el Congreso de la Unión. Ni siquiera hay dictamen, porque la agenda política del Congreso de la Unión es distinta a los intereses. Llevamos cinco años en Código Nacional de Procedimientos Civiles y cuando fue una comisión de CONATRIP con senadores y diputados, ¿cuál fue la respuesta? Vamos a hacer foros. Ya los hicieron. Ahora vamos a hacer otros foros. Y cada partido va a hacer sus foros, que es lo que está pasando ahorita. O sea, no nos hicieron caso. Por lo menos es mi opinión, muy personal. Nos dieron a tole con el dedo diciendo, va a haber foros. Ya los hubo. Incluso CONATRIP ya presentó un proyecto de Código Nacional que está más o menos aceptado por todos los estados. Particularmente, el Estado de México va a ser completamente regresivo, pero bueno, tenemos que apoyar a la mayoría y tenemos que aceptar esa situación. Yo soy de la idea de que si tenemos un sistema y un modelo federal, apoyemos el modelo federal y no estemos centralizando todo en la federación, porque para actualizar normas procesales, que a veces son necesarias actualizarlas, o normas sustantivas, los congresos locales son una instancia adecuada, idónea, España conoce la idiosincrasia de cada estado. No es lo mismo Chihuahua que Zacatecas, no es lo mismo Nuevo León que Quintana Roo. Cada estado tiene sus propias particularidades, sus estructuras políticas y sus necesidades, y todo lo queremos centralizar. Tenemos que decidirnos de una vez por todas si vamos a ser una federación o una república central. No pasa nada. España tiene sus autonomías y un sistema judicial unitario. Está bien. Bueno, vamos a eso, pues vamos a eso, pero definamos qué modelo queremos. Seguimos con la vieja discusión del siglo XIX, si somos federación o república central. En los hechos somos una república central, en el nombre y en el discurso somos una república federal. En realidad no es así, porque inclusive estamos ahora vía CONATRIP gestionando apoyos federales y el viacrucis es tortuosísimo porque los primeros que se oponen a esos procedimientos son a veces nuestras propias autoridades, porque pierden el control de los recursos que se asignan al tribunal, sobre todo si esos recursos vienen directamente de la federación a través de alguno de los ramos 23, 28, 33 hacia los tribunales de justicia. Entonces, esa posibilidad de un desarrollo presupuestal independiente y de acuerdo a necesidades de cada tribunal, también va a ser un camino empedrado, cuesta arriba y muy difícil de sortear por los obstáculos que vamos a enfrentar. Pero ni modo, tenemos que dar la lucha y de hecho la estamos dando y la estamos peleando con fuerza y sobre todo con unidad en los tribunales de justicia locales. Hay unidad a través de la CONATRIP y estamos buscando alzar la voz para que la reforma del 116 incluya solamente un aspecto que es en el que todos estamos de acuerdo. Que no se reduzcan los presupuestos de los poderes judiciales y que estos se fijen con base en el presupuesto total e integral de cada entidad federativa. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, magistrado Sodi, por su gran intervención. Cerraríamos esta mesa con la intervención final del doctor José de Jesús Orozco Enríquez. Adelante, doctor. Muchas gracias. Me adhiero a lo ya expresado por quienes me antecedieron en la palabra en cuanto a la compatibilidad de independencia judicial e institucionalidad. Incluso estimaría que habría una relación necesaria, sin duda, en la impartición de justicia. El juez, la jueza debe, pues, tener muy presente las virtudes judiciales. Sino es que unas son obligaciones, no solo la prudencia, el profesionalismo, el ajustarse a los principios de congruencia y exhaustividad. También lo relativo a la transparencia, a la predictibilidad, en bien de la seguridad jurídica. Y siempre, como se han señalado mis antecesores, atendiendo a lo establecido estrictamente en el derecho, constitución, tratados internacionales, ley, toda norma aplicada. Ya no agregaría yo algo, pero déjenme retomar, entonces, como adelantaba, algunos aspectos relacionados con los procedimientos de selección y nombramiento de juezas y jueces, lo relativo a algunos sistemas que prevén la intervención de órganos políticos. Es claro que tratándose de funcionarios, funcionarios judiciales de menor jerarquía, pues, se reserva, y ese es el principio, a que sea incluso un órgano interno, como ha ocurrido a través de consejos de la judicatura, de la magistratura, predominantemente en la región. Pero, ciertamente, cuando se trata de la designación de altas jerarquías, pues, sí, se le da esta participación a órganos políticos, lo cual también, de acuerdo con los estándares internacionales, concretamente de la Corte y la Comisión, corresponde a cada Estado establecer cuáles son los órganos que deben intervenir en un procedimiento de selección y nombramiento de operadoras, operadores de justicia, en el entendido de que deben asegurar revisiones adecuadas para evitar que otros poderes, ajenos al judicial, tratándose de juezas y jueces, u otros órganos puedan afectar su actuar independiente. Pero, en el caso de, ya de altas jerarquías, decía, esta participación de órganos políticos, también de lo que es el legislativo, que es lo que el sistema que predomina, también cada vez es más acotada la intervención del Ejecutivo y cuando la llega a tener es ya en el sentido de que haya muchas veces una intervención previa de supremas cortes o de consejos de la Judicatura o incluso de la sociedad civil en los procedimientos correspondientes. Pero también ante este riesgo de politización que puede existir por la participación de órganos políticos, pues también se establecen algunas salvaguardas, pensemos en mayorías calificadas para impedir que una sola fuerza política pueda definir la integración de alguna alta corte o bien el que sea la renovación escalonada para impedir que sea una misma legislatura la que determine, por lo menos de un periodo extenso, esta intervención. Y siempre poniendo énfasis en la relevancia de los concursos públicos de oposición como el medio idóneo para evitar nombramientos de manera discrecional y garantizar el acceso de las personas interesadas en condiciones de igualdad. Para concluir, permítanme, para mí es irresistible hacer referencia al caso mexicano ante una iniciativa reciente, y me refiero a la presidencial en materia electoral, que estaría proponiendo la elección de magistradas, magistrados del tribunal electoral, y que esto sería previa postulación de 10 aspiradas, candidatas, candidatos, por parte de cada uno de los poderes públicos, legislativo, ejecutivo, judicial y decisión del electoral. Lo mismo se estaría proponiendo respecto de, como sabemos, de quienes integrarían el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Desde mi perspectiva, es una cuestión regresiva, una de las finalidades, precisamente, de los procedimientos de integración de estas altas autoridades, refiriéndome a la magistratura del tribunal electoral y también las consejerías del Instituto Nacional Electoral, fue su despartidización. La tendencia fue esa, pensemos, desde la constitución del entonces Instituto Federal Electoral, pero que, particularmente en 1996, en que se excluyó la participación del Ejecutivo en la postulación de candidatos o también el que se dejara de presidir el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el secretario de Gobernación o el voto que antes tenían quienes representaban los consejeros del poder legislativo. De ahí, pues, que hay esta tendencia hacia la despartidización. Lo mismo ocurrió con las magistraturas del tribunal electoral, que en lugar de que fueran postulados por el poder ejecutivo, son postulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo concurso público, en donde la sociedad civil puede pronunciarse en cuanto a si hay algún cuestionamiento acerca de quienes aspiran al cargo. En fin, desde mi perspectiva, los sistemas, tanto de la integración de las magistraturas electorales como de las consejerías, se ajustan a estándares internacionales de derechos humanos. Y en cambio, sí me preocupa la elección, ¿verdad? El hecho de que, pues, respetuosamente lo digo, pero solo por ingenuidad, se pretendería que no van a participar partidos políticos, aun cuando estén excluidos de hacer proselitismo en favor de cada candidato, pues sabemos cómo, si finalmente van a ser sujetos a una elección popular, cómo no van a participar los partidos políticos, pero lo harían con opacidad, en secrecía, y eso, desde mi perspectiva, pues, podría implicar una regresión grave. Hay que reconocer que, aun cuando todo sistema de designación es perfectible, desde mi, es mi convicción de que el sistema actual ha propiciado que tanto quienes integran el Consejo General Electoral como las magistraturas electorales han tenido la capacidad técnica y la fortaleza institucional para hacer valer la voluntad del electorado, el cual, si hablamos de la elección presidencial, ha acreditado desde que se establece este sistema que, pues, si el electorado ha decidido en tres de las cuatro ocasiones comicios presidenciales que han tenido lugar, optar por la alternancia, así ha sido, y así se ha hecho valer. En cambio, cuando ocurría otro sistema, un partido hegemónico, en donde una fuerza política, recordemos cómo se integraba la Comisión Federal Electoral antes del surgimiento del IFE, en que tenía la Comisión Federal Electoral, se integraba con mayor número de personeros del Partido Revolucional Institucional, y que ese solo partido sumaban mayor número, ¿verdad?, estos integrantes, que el resto de las fuerzas políticas. Entonces, siempre el que pudiera regresarse a una situación ya superada me preocupa sobremanera y concluiría, toda vez que desde mi perspectiva, el sistema vigente de designación pudiera ser perfectible, se podrá incorporar alguna media, pero no algo como lo que se estaría proponiendo de una elección popular de esta manera. Pues, nuevamente, muchas gracias a la Escuela Libre de Derecho por su amable y honrosa invitación, y sin duda con mis colegas con quienes me tocó participar, he aprendido mucho, he sido muy fructífera. Muchas gracias. Magistrado, muchas gracias por su magnífica intervención. Bueno, les quiero agradecer a todas y a todos por estar presentes. Finalmente, nada más haríamos la entrega de los reconocimientos a la magistrada Otalora y al magistrado Sodi, se los tenemos aquí guardados y se los haremos llegar, por supuesto, y vamos a entregárselos a las personas aquí presentes con nosotros. Gracias. Gracias. Muy bien.